... Simplemente que Eloisa se ha quedado... ...ahora público, menos mal que os he dicho que no os ríais, menos mal. Apagar todas las luces. Quita las luces. Quita las luces, fuera las luces, fuera las luces, totalmente fuera. ¿Quién es? ¿Quién es? Soy Eva. ¿Que te has quedado dormidita? Porque me tomé la noche en... ¿Me veis que estaba muy nerviosa? Sí, ¿me veis que estaba muy nerviosa en televisión? Sí. Que no pasa nada. Que se cae la pobre. Venga, seguimos, venimos para acá. Pero no se ha acabado ni nada, que lo hemos hecho para...